Francisco Vázquez, candidato del Partido Popular a las Cortes Regionales, ¿qué tal va la campaña? Bueno, pues estamos realizando una campaña muy intensa y además una campaña que tiene mucho que ver con lo ya efectuado anteriormente. Venimos de unas elecciones generales que han sido hace escasamente un mes antes, que van a ser las autonómicas, municipales y también europeas y por tanto, como digo, con bastante intensidad y además unas elecciones locales, lo que tienen de especial es que tienes también una pre-campaña muy intensa, puesto que tienes que hacer muchas listas electorales en todos los municipios y por lo tanto, pues eso hace que prácticamente desde el mes de enero hayamos estado con cuestiones que tenían que ver con las elecciones o bien generales, autonómicas, locales o europeas. ¿Cuál es el desenlace de la denuncia ante la Junta Electoral por parte de Centrados por el lema, concretamente en Segovia, el lema de Centrado? Bueno, yo creo que utilizar palabras no tiene que estar prohibido y por lo tanto eso es lo que ha entendido la Junta Electoral. Además, al igual que ocurría en Segovia con esta formación, también ocurría en otras comunidades autónomas. Creo que en Andalucía también hay una formación política que se llama así y por lo tanto, el querer ocupar un espacio ideológico a través de una palabra no tiene que estar prohibido y así lo ha entendido la Junta Electoral Central. ¿Qué balance hace de las elecciones generales? Bueno, pues las elecciones generales, el balance que se tiene que hacer es teniendo en cuenta también lo anterior que ha ocurrido en las elecciones, es decir, desde la moción de censura que hicieron el Partido Socialista con Podemos y con las fuerzas independentistas, pues ha resultado que en esa jornada electoral del 26 de abril se diera un resultado. Además, por primera vez en la historia un gobierno ha utilizado los presupuestos para hacer política, para hacer electoralismo, lo hemos visto en esos viernes negros que ha hecho el Partido Socialista gastándose, en teoría, 26.000 millones de euros, que son humo, porque no hay nada aprobado, pero sí que le ha servido, como digo, para hacer esa campaña electoral con el dinero de todos los españoles. Por lo tanto, desde el punto de vista de la organización y de los resultados de esas elecciones generales, han tenido mucho que ver, como digo, lo anterior, antes de convocar las elecciones. Además, en otras ocasiones, pues el Partido Socialista había convocado elecciones no cuando toca, como ha hecho siempre el Partido Popular, cada los años correspondientes, sino cuando mejor le venía al propio Partido Socialista. En este caso han ido un paso más allá y han convocado elecciones cuando no le ha venido no solamente bien al Partido Socialista, sino a Pedro Sánchez. ¿Y en cuanto a la adicción del voto de la derecha? Bueno, se ha podido comprobar que lo que estuvimos diciendo en la propia campaña electoral de las generales, pues era cierto. Es decir, cuanto en una democracia representativa con el sistema proporcional, como es en España con el sistema DON, en las listas para las elecciones generales, listas bloqueadas y cerradas, pues, como es lógico, se prima al partido mayoritario. Si, además, el espectro ideológico del Partido Popular se divide en dos, tres o cuatro partes, pues, lógicamente, se ve bastante penalizado. Esto lo advertimos en su momento. Ya lo hicimos antes de que se convocaran las elecciones. Propusimos unas candidaturas conjuntas, como, por cierto, se ha hecho en Navarra, y en Navarra ganó esa Suma Navarra, como ahora también las dan todas las encuestas que gana Suma Navarra, donde están UPN, el Partido Popular y Ciudadanos. Esas mismas circunstancias se podían haber producido en el resto de España. No ha sido así y, por lo tanto, pues, como es lógico, ha habido unos resultados que han salido beneficiados, aunque el voto del centro derecha ha sido mayoritario, en unos 200.000 votos más, con respecto al voto de izquierdas, del Partido Socialista y Podemos, pero, como digo, al ir fraccionados en diferentes candidaturas, pues, lógicamente, la representación que se tiene en el Congreso y en el Senado, también, desgraciadamente, ha sido esa. Además, el Partido Socialista ha jugado, como suele hacer con malas artes, pues, imponiendo algunas fake en los medios de comunicación, como eso del 1 más 1 más 1, que se lo ha tragado mucha gente y lo que ha hecho ha sido perjudicar a las candidaturas al Senado del Partido Popular y beneficiar al Partido Socialista. Pero, bueno, esto del engaño ya es algo sintomático y que va siempre unido al PSOE. ¿Y qué ha fallado, en su opinión, en el Partido Popular para que el voto se divida? ¿Hace algún tipo de autocrítica? Nosotros hacemos toda la autocrítica posible. En primer lugar, no hemos sido capaces de convencer a los ciudadanos de que esa división de voto iba a ser perjudicial para, bueno, pues, para el espectro de centro-derecha y, por lo tanto, pues, eso hay que anotarlo en nuestro debe. Nosotros creemos que no hemos podido convencer suficientemente a la gente para que se diera cuenta de eso y eso ha propiciado que, con el voto del centro y de la derecha, se vaya a constituir un gobierno de izquierdas, que ya veremos si se constituye, yo creo que sí. Yo recuerdo aquí que, en el año 2015, con 123 escaños, al Partido Popular le hicieron repetir las elecciones. Ahora parece que 123 escaños es mayoría absoluta. Pero, bueno, ya están negociando con Podemos el futuro gobierno y, por lo tanto, como han negociado ya las mesas de las cámaras y, por lo tanto, pues, no creo que se repitan las elecciones a corto plazo. ¿Qué expectativas maneja el Partido Popular, concretamente en las Cortes de Castillo y López? Bueno, nosotros creemos que vamos a ganar las elecciones en todas y cada una de las provincias en número de votos y también en número de escaños. Yo creo que esta misma semana se está produciendo una tendencia, ya en las últimas encuestas de ayer mismo y lo vamos a ver hoy también, en el que el voto al Partido Popular se está incrementando porque otras fuerzas políticas del centro y de la derecha están bajando y, en cambio, el voto al Partido Socialista, que ya ha succionado casi la totalidad a Podemos, se ha estancado y, por lo tanto, yo creo que el Partido Popular en Castilla y León va a ganar las elecciones, además, en torno a los 35 escaños. Ciudadanos, en la pasada campaña de la de las generales, habló de un cordón sanitario al Partido Socialista, cosa que en estas no lo está diciendo tan claro. ¿Usted se lo cree en el caso de Castillo? A nosotros no nos gustan los cordones sanitarios porque al primero que nos le impuso fue al Partido Popular, por parte del Partido Socialista, del Partido Socialista catalán, Esquerra, impusieron un cordón sanitario que es una expresión antidemocrática de esta España donde vivimos. Eso de los cordones, cuando hay una persona que vota a una fuerza política, por muy residual que sea, yo creo que tiene todo el respeto y se merece todo el respeto. Por lo tanto, eso de los cordones sanitarios me parece una expresión que en su momento acuñó el Partido Socialista, que es desafortunada y que es, ya digo, profundamente antidemocrática. Nosotros, cualquier ciudadano, ya digo, que se merece el respeto, haya votado a quien haya votado. Respecto a Ciudadanos, si se cree que no vaya a pactar, esta es la pregunta sobre pactos, si se cree que no vaya a pactar con el PSOE en Castilla y León y con quién propiciaría pactos el Partido Popular. Bueno, nosotros, ya digo, que creemos que vamos a ganar las elecciones. Las otras fuerzas políticas verán si hacen, como en otras ocasiones, un pacto de perdedores o dejan gobernar a quien quieran los castellanos-leoneses, que será, seguramente, la fuerza política más votada. Es cierto que en un régimen parlamentario como el que estamos, los ciudadanos no eligen directamente a sus presidentes y se eligen a través del Parlamento. Pero, ya digo, un mínimo respeto democrático haría que, bueno, pues que los que quieran los ciudadanos de Castilla y León fueran los que gobernaran independientemente de acuerdos que se pueden llegar en las Cortes Generales. Nosotros estamos abiertos, como digo, a pactos, puesto que somos un partido que lo hemos demostrado. Durante los últimos cuatro años, en las Cortes de Castilla y León, se han aprobado muchas leyes por parte de todos los partidos políticos. Algunas veces con el Partido Socialista, otras con Ciudadanos, como es el tema presupuestario, u otras incluso que han entrado otros partidos políticos de izquierdas, como Podemos, o incluso la Unión del Pueblo Leonés, que estaba representada en las Cortes. Por lo tanto, nosotros creemos que lo mejor para los ciudadanos son los pactos en las Cortes y por eso es lo que creemos que se debe de hacer. Otra cuestión es el pacto de que se pueda realizar un pacto de gobierno, que eso, como en otras ocasiones, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades. ¿Cuáles son, en su opinión, los principales problemas que tiene esta tierra, Castilla y León, y las propuestas, aquí es la pregunta del programa, las propuestas del Partido Popular, cuando empiece la base? Bueno, nosotros tenemos tres grandes ejes del programa electoral. Creemos que, en primer lugar, el problema más importante, no solo para los castellanos y leoneses, es el empleo, porque eso te propicia un modo de vida y un proyecto de vida. Y entonces, nosotros, el primer eje que tenemos en el programa es más crecimiento económico y mejor empleo. Creemos que hay que hacer un círculo virtuoso de más crecimiento económico, más empleo y menos impuestos, contra el círculo vicioso que propone la izquierda, que es subir impuestos y, por lo tanto, se decrecerá económicamente y se creará más paro. Ese es el primer eje de nuestro programa electoral, el pleno empleo para Castilla y León en los próximos cuatro años. El segundo eje va referido a las políticas sociales y los servicios públicos. Castilla y León ha destacado durante estos años en que tiene la mejor educación de España, y no lo decimos nosotros, lo dicen las agencias evaluadoras, una de las cinco mejores sanidades de España y los mejores servicios sociales de toda España. Estas son las tres políticas sociales más importantes que tiene una comunidad autónoma transferidas por parte del Estado. Y, además, los servicios públicos de cercanía y de calidad que creo que existen en los municipios de Castilla y León. Y el tercer eje, después del empleo, después de las políticas sociales, es el medio rural. Nosotros somos un partido en el que la cohesión territorial para nosotros es fundamental. respetamos a todos los ciudadanos allá donde vivan y no queremos hacer experimentos de suprimir ni ayuntamientos, ni decir a la gente dónde tiene que vivir ni desarrollar su vida. Por lo tanto, el medio rural, y hoy también he explicado ese eje a través de la agricultura, del medio ambiente, de las infraestructuras, en carreteras, en agua, en comunicaciones, en telecomunicaciones y también, cómo no, la cultura, nuestra seña de identidad, la cultura, el patrimonio y el turismo, creo que es fundamental que esa cohesión territorial esté pegada al territorio. Una asignatura pendiente a nivel de las comunidades autónomas es la financiación autonómica. Me gustaría preguntarle qué le parece a aquellos que hablan de adelgazar o de hacer desaparecer las comunidades autónomas, por un lado, y por otro lado, qué hace falta para mejorar la financiación autonómica. Bueno, pues a mí esa teoría no me convence porque yo soy un convencido autonomista y, por lo tanto, lo que tenemos es una mala financiación autonómica. Yo quiero recordar aquí que en el año 2008 Zapatero pactó la financiación autonómica con una sola comunidad autónoma, Cataluña, con el tripartito catalán que entonces gobernaba el Partido Socialista con Esquerra Republicana allí y es la financiación que tenemos. Ahora quieren dar otra vuelta de tuerca financiando también, una por una, todas las comunidades autónomas. Eso creará desequilibrios y privilegios en algunas comunidades autónomas. Este sistema se ha visto que no ha funcionado y, por lo tanto, lo que hay que hacer es reequilibrar el sistema de financiación autonómica. Lo están requiriendo todas las comunidades autónomas, no solamente las gobernadas por el Partido Popular, pero el Partido Socialista no escucha a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, solo escucha a Cataluña, porque hay también otras comunidades autónomas también muy pobladas, como es el caso de Valencia, hay otras que no están de acuerdo. Pero ya digo, el ordeno y mando, como sabemos desde hace un par de años, se impone en el Partido Socialista, que no existe nada más que el sanchismo. Y, por lo tanto, lo que hay que hacer es reequilibrar y, sobre todo, algo muy importante que propusimos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de los Servicios Públicos, y es que las competencias se paguen no por las personas que vivan, sino por lo que cuesten los servicios. Es decir, unos servicios cuestan mucho menos, por ejemplo, en un bloque de pisos de la Comunidad de Madrid, donde viven mil personas, que en diez pueblos de la provincia de Segovia, donde, como es lógico, los servicios que llegan a los ciudadanos en materia de, aunque sea recogida de residuos, o en tema de agua, o en tema de educación, o en tema de sanidad, cuesta más. Por lo tanto, no se trata de pagar los servicios el Estado dependiendo de la población, sino de lo que cuesten en cada territorio, porque, si no, se crearán todo tipo de desigualdades. Y ya, por último, ya se puede dirigir a Cámara para pedir el voto a los segovianos. Por parte de nuestro partido, del Partido Popular, nosotros queremos seguir teniendo la confianza de todos los segovianos, como la hemos tenido durante estos años. Por el compromiso que hemos desarrollado con nuestra tierra, creemos que ese impulso que se ha dado a los servicios públicos, que ese modelo de gestión de cercanía de los servicios públicos fundamentales en el territorio, tanto por parte de la comunidad autónoma como por parte de las diputaciones y ayuntamientos, es fundamental para que nuestra comunidad autónoma y nuestra provincia siga teniendo esas señas de identidad que la tienen que caracterizar en materia cultural, en materia medioambiental, pero en todo tipo de propuestas que nosotros llevamos en nuestro programa. El primero y fundamental es el pleno empleo. Nosotros creemos que con el pleno empleo se garantiza un proyecto de vida para todos los ciudadanos y vamos a luchar por eso. En segundo lugar, para la bajada de impuestos. Queremos suprimir el impuesto de sucesiones por injusto, porque creemos que los impuestos que se han pagado durante toda una vida por parte de los padres no deben de volver a pagarles los hijos. Y en tercer lugar, para esas políticas sociales que están valoradas muy bien por todos los ciudadanos, educación, servicios sociales, que hacen de esta provincia y de nuestra comunidad autónoma un modelo para toda España. Y, por supuesto, la conservación de nuestras señas de identidad, tanto territoriales como culturales.